de la ciudad. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo guerrero. Enfoque Informativo Radio. Enfoque Informativo. El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado. Con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Luego del ya chole de Andrés Manuel López Obrador en el caso de Félix Salgado, ayer por la tarde, grupos feministas marcharon y vandalizaron en Chilpancingo y reafirman, un violador no será gobernador. Como dicen algunos, ¿no? Ya chole. ¡Umbianador no será gobernador! ¡Umbianador no será gobernador! Organizaciones defensoras de derechos humanos reprobaron los actos vandálicos registrados en Chilpancingo por parte de un grupo de mujeres no identificadas que atacaron instituciones públicas. Esto muestra claramente a un presunto grupo de feministas sobre mujeres o personas feministas que muestra claramente un interés político y no un interés en las víctimas. La alcaldesa de El Román aseguró que no se permitirá que hoteles se llenen de turistas y pide reportar a las casas de segunda residencia que las rentan de manera clandestina, a donde llegan la gran parte de los turistas a Acapulco. Estamos revisando y visitando los hoteles. Ellos están conscientes de que si no se cubren con los requisitos se les va a clausurar y les va a ir peor. Ante la falta de atención por parte de los funcionarios municipales, protestan en la entrada del ayuntamiento integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas, reclaman lo de siempre, falta de agua potable, obras incompletas y alumbrado público. Exhorto a la autoridad municipal a que apoyen a los empresarios y se les dé un descuento en el impuesto predial y sean sensibles y que se reúnan con este sector, opinó el presidente de la canacintra, Rodolfo Vázquez. Hay escasez de medicamentos para el cáncer y sigue en aumento el número de niños que pierden la vida a temprana edad. Se requieren hospitales especializados. Acusó la pediatra de la Asociación de Niños con Cáncer AC, Bianca Navarrete. Hoy, no se pierda el comentario con Jorge Najera y lo que usted, usted y yo estamos esperando. Los desenfoques de la semana. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio de verdad, gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, yo no sé usted, pero su amigo Héctor Najera junto con este gran equipazazazo que me acompaña a lo largo de toda la semana, desde luego, desde luego que ya nos dimos cuenta que estamos en la antesala de un fin de semana más, que promete mucho, y que aprovecho de todo corazón para deseárselos, sí, de todo corazón, sea pletórico de cosas positivas. Ojalá todo lo que usted piense, todo lo que usted desee, sea totalmente resuelto a su favor. De todo corazón, de parte de todos nosotros, los que pues disfrutamos, laborar en Grupo Najera Multimedios de Guerrero. Señoras, señores, como siempre, agradecido con usted, 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 y también contigo, el que a esta hora sintonices el ochenta y nueve punto siete FM, y nos escuches totalmente en vivo, el que nos veas en nuestro canal de YouTube, al cual te sigo invitando para que pues obviamente te suscribas, y sea más, mucho más rápido tu, tu acceso, y bueno, pues a usted que está en la liga triple W punto enfoque informativo punto MX, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad de podernos ver totalmente en vivo, vía, vía TV online, y también a ustedes, y luego que está, pues en Facebook, en Periscope, en Instagram, en Twitter, gracias, 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 gracias de todo corazón, y bueno, pues señoras y señores, ¿qué le digo? Vamos directamente a la información estatal. Enfoque estatal. Bueno, ¿qué le digo a usted? El tema, el tema Félix Salgado, después de que está ya concluyendo esta semana, pues sigue siendo un precedente, como nunca yo creo, como nunca, en una elección que viviremos aquí en Guerrero, en este dos mil veintiuno. Ayer, y antier, pues incluso fue tocado este tema, en la conferencia de las mañanas de Andrés Manuel López Obrador, pero ayer, ayer decía Andrés Manuel López Obrador, ya el tema Félix Salgado, ya chole. Eso, eso que dijo, obviamente provocó que ayer mismo por la tarde, en la capital del estado, Chilpancingo, mujeres integrantes del colectivo nacional feminista, realizaran primero que nada una marcha, y luego, pues actos vandálicos en diferentes lugares de la capital del estado, como un, pues, si esto pasa, nosotros seguiremos incrementando la violencia, cosa que no conviene. Hay que recordar que en este momento, Guerrero está viviendo, pues un tema de, de, pues yo considero, a como inició Héctor Astudillo cuando arranca de gobernador, en donde sí la violencia está complicada por el caso Iguala, bueno, pues hoy es otro, otro guerrero, y lo que menos queremos en el estado de Guerrero, que por cierto, es de los estados más pobres y más atrasados del país, lo que menos necesitamos es violencia. Por eso, ojalá, repito, ojalá, y si me quedo con lo que decía Olga Cordero, como secretaria de Gobernación a nivel federal, ayer mismo, después de la conferencia de Andrés Manuel, ella, la señora Olga Cordero, decía, me parece que los partidos políticos tienen la obligación de, pues, dar a conocer a candidatos probos, a candidatos que realmente, este, pues, no pongan en riesgo ningún tipo, pues, obviamente, de acusaciones. Y bueno, pues, repito, tema polémico, porque hoy, ayer mismo, hoy en las redes, sigue, sigue, sigue creciendo, y bueno, pues, aquí sigue siendo la pregunta obligada, ¿no? Decía el propio López Obrador, los que tienen que investigar o dar su veredicto serían, en este caso, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Guerrero, hasta este momento, no hay ningún pronunciamiento de ambas partes, lo que sí queda claro, es que, pues, obviamente, siguen manifestándose ayer senadores, hoy, incluso senadora del propio Morena, están invitando a Félix Salgado a que renuncie, a que deje esta candidatura, que, por cierto, si sacamos cálculos y cuentas, si está dañando la imagen del presidente, porque esto está saliendo de control, ya no nada más afectando a Guerrero como tal, sino también, lamentablemente, a México como imagen, y en el mundo, ¿eh? Porque esto ya trascendió fuera de nuestras fronteras del país. Entonces, creo que sí, es un momento en donde, repito, el llamado sigue siendo hacia las fiscalías, tanto la de la República como la local, vamos, la de Guerrero, a que se pronuncien. El propio Félix tendría que decir, pues, si es cierto o no es cierto, para poder incluso, pues, continuar, yo creo que por el camino de la paz, que es lo que necesitamos aquí en Guerrero. Voy con mi compañero Juan José Romero, le tiene a usted exactamente lo que pasó ayer en Chilpancingo, con este grupo de feministas, y luego regresaré con Víctor Hugo, quien le platica a usted lo que opinan organizaciones defensoras de derechos humanos sobre lo que se vivió ayer en Chilpancingo. Juan José Romero, es un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Esto es el auditorio de Foca Informativo, muy buenas tardes. En efecto, el día de ayer, mujeres integrantes del colectivo nacional feminista, realizaron una marcha que incluyó pintas de fachadas, quema con huetones, y, pues, prendieron fuego, además, a los accesos de diversas instancias con bombas molotov en repudio, todo esto en repudio a la candidatura a gobernador por el partido Morena de Félix Salgado Macedonio, quien, pues, es acusado de violación sexual. El día de ayer, por la tarde, después de las dos de la tarde, dio inicio a esta marcha en la Alameda Granados, Maldonado, y recorrió las principales calles de la capital, como Ignacio Ramírez, la Avenida Juárez, hasta llegar a las instalaciones en primera instancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde realizaron pintas en las fachadas, y lanzaron cohetones en exigencia de respeto a los derechos de las víctimas de la violencia machista, así como le llamaron estas mujeres feministas, y más adelante, en la entrada del ayuntamiento municipal, prendieron dos cohetones y realizaron pintas en la fachada del ayuntamiento, y aseguraron que no permitirán, pues, machos violentos, que sean candidatos a ningún cargo de elección popular. Al llegar a la casa de campaña de Félix Salgado Macedonio, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, pues, de nada más cuenta, lanzaron bombas molotov, incluso una de ellas prendió la parte baja de algunos de de los reporteros, en los andalones, en los apazos, en los autos que cubrían esta marcha sin llegar a mayores, y que para eso hicimos parte de lo que se pudo escuchar, lo que pudimos captar durante esta marcha de las sonitas aquí en la capital de la Lázaro Cárdenas. ¡Vamos! 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 Es parte de lo que se pudo escuchar durante esta marcha, cuyo factor principal fue el vandalismo, porque estas mujeres en la mayoría iban encapuchadas, no dieron a conocer su rostro, y así procedieron hasta el Tribunal Electoral del Estado, en donde luego de realizar tintas, realizar una manifestación a las puertas de esta institución de justicia electoral, entregaron un documento en donde piden que el Tribunal Electoral del Estado no sea candidato por el Partido Morena a la gubernatura, hasta llegar, después de esto, hasta llegar a Palacio de Gobierno, en donde realizaron un fin político, y ahí también hubo un pronunciamiento por parte de este grupo de mujeres feministas. ¡Escuchen! ¡Nuestra palabra es el tanque de guerra! ¡La guerra que le vamos a hacer al impresentable, ¡Feliz Jalgado Macedonio! ¡NO! ¡ ¡Un ganador no será gobernador! ¡Un ganador no será gobernador! ¡Un ganador no será gobernador! ¿Cómo quisiéramos arrojarles en su pinche cara los 100 pesos que Félix Salgado le arrojó a la víctima? ¿Cómo quisiera arrojarles en su pinche cara la boleta electoral en donde va a salir él? Pero aquí, hermanas, aquí no lo vamos a dejar llegar. Vamos a llamar a no votar por Félix Salgado Macedonio, porque se burla que anda todo lo que se llama. La violencia por donde quiera que se vea, pues obviamente es lamentable. Ojalá y no vaya en aumento esto. Por eso, repito, es urgentísimo la decisión que se tenga que tomar por parte, en este caso, por las fiscalías, tanto la de la República como la del Estado, pues que opinen, que digan algo, ¿no? Al final es parte de su chamba, de su trabajo y creo que se le daría más certeza, no solamente, pues en este caso, al propio Félix Salgado y a los que siguen a Félix Salgado o a los que incluso no siguen a Félix Salgado. No, no. Yo creo que aquí lo más importante es lo que se diga en base a una investigación que debe de darse, porque son dos polos, ¿no? Por un lado, a lo mejor inocente es Félix Salgado y se le está acusando de algo que no es, pero también no podemos dejar de escuchar, no es una, son cinco, cinco denuncias que se han interpuesto en las fiscalías tanto de la República como aquí en Guerrero y pues no dicen nada. Y lo más grave, esto está manchando ya la imagen del presidente de la República. Esto ya está manchando incluso al propio Estado de Guerrero. ¿Cómo nos ven fuera de Guerrero los propios ciudadanos de otros estados y del propio centro del país? ¿Cómo nos ven cuando nos dicen pobre Guerrero o cuando nos dicen los guerredenses? O sea, realmente, si es un Estado que no puede equivocarse, ¿eh? No podemos presumir de lo que no tenemos. En Guerrero tenemos fuerza, fuerza moral, fuerza ética, pero sí tenemos que reconocer que hoy más que nunca, y me quedo con lo que decía López Sánchez Cordero, no pueden equivocarse los partidos políticos. Hoy más que nunca tendrían que ser fiscalizados, no solamente Félix Salgado. Ojo, creo que todos y cada uno de los candidatos de los diferentes partidos políticos tendrían que pasar por esa línea, esa línea que nos va a beneficiar a los guerrenses y no llevar con mucho respeto, pues, a gente que no merece ni siquiera ser tomada en cuenta en una boleta electoral. Entonces, creo que ahí la pelota está para las fiscalías y también, repito, ¿no?, para el propio partido Morena que tiene que valorar porque están afectando la propia imagen del presidente de la República. Ya no es nada más Félix Salgado. Ojo, se está mofando y burlando el presidente de la República y pues yo no sé si realmente sea el que haya tomado la decisión que sea Félix, eso no lo sé porque se habla de encuestas, no lo sé. Pero vamos, creo que hay más opciones. O el propio Félix Salgado, en lo oscurito, en lo tranquilo, en la paz o tranquilidad donde se encuentre, tiene que valorar si realmente vale o no vale la pena esta candidatura. Porque al final el camino, por Guerrero, por Guerrero, estamos en paz, en orden y paz. No como cuando arrancó Héctor Astudillo, que sí estaba complicado en su estado. Hoy hay tranquilidad. Sí hay violencia, pero no como al inicio de este gobierno. Creo que Guerrero puede presumir de estar entre los 10 estados menos violentos ya del país. Cosa que es un logro, ¿eh? Y no es fácil ni sencillo decirlo, pero así estamos. Entonces, ¿por qué buscar que esto se incremente? Escuchaba a estas señoras o señoritas que gritaban ayer en Chilpancingo. ¿Sí? Estamos en guerra y vamos con todo. No, tampoco es lo correcto. Voy ahora con Víctor Hugo Robles. Él platicó precisamente con organizaciones defensoras de derechos humanos sobre lo que pasó ayer ahí en Chilpancingo. Esto le dijeron. Víctor Hugo, qué gusto saludarte. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Buenas tardes a la auditoria de la foca informativa. Efectivamente, estos hechos vandálicos registrados en Chilpancingo han sido reprobados por diversas orientaciones civiles y de derechos humanos. En este sentido, Enrique Solano, de la Asociación Civil Hombres y Mujeres Solidarios por la Igualdad, dijo que se tiene que actuar definitivamente en contra de estas personas porque atacaron instituciones públicas que afectan, por supuesto, también a la civilidad en el Estado. Por lo tanto, dijo lo siguiente. El día de ayer nos dimos cuenta de un acto vandálico hacia inmuebles y hacia organismos jurisdiccionales, como en este caso, fachadas de edificios públicos. Inclusive en el edificio de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos se pintaron paredes, se rompieron los cristales de la puerta principal, en un estado de anarquía total y de rompimiento de la ley. Esto muestra claramente a un presunto grupo de feministas o de mujeres o personas feministas que continúan asustando la violencia, continúan con un discurso incendiario de odio que muestra claramente un interés político y no un interés en las víctimas. Yo creo que hay los causas legales, hay los organismos jurisdiccionales para atender esta situación, este tema, pero nadie ha todavía dado la cara de manera institucional para abordar este tema con una respuesta concreta. Reca lo ha dado a conocer por el representante de esta asociación en donde también hace énfasis en que se debe proceder de manera legal tanto en el caso de Félix Salgado Macedonio como en aquellas personas que ayer provocaron afectaciones, daños inclusive, lanzaron bombas, molotov a las instituciones, lo que ha generado que se politice más esta situación. Escuchemos parte de lo que respondió. Muestra de manera clara un linchamiento mediático, es notorio que es politiquería, no es una mesa de negociación, no es una mesa de diálogo, hay una cerrazón absoluta por denostar una imagen pública o una candidatura de un personaje. Si no creemos en las instituciones, si no respetamos los procedimientos, si no conocemos la ley y la presunción de inocencia, cada persona podrá hacer lo que quiera en el Estado de Guerrero, tomar las armas por sus propias manos, hacer lo que quiera, hacer sus tribunales populares, y esto claramente muestra una desazón y un desconocimiento de la ley. Eso es lo que señala, se tiene que aplicar el Estado de Derecho para evitar que se presenten situaciones como las de ayer, que ponen en riesgo a la misma ciudadanía, Héctor. Bueno, pues ahí es tiene, gracias Víctor Hugo Robles, mi compañero. Ahí tiene usted estas opiniones por parte, pues obviamente de estos grupos de derechos humanos, sobre lo que pasó ayer en Chilpancingo, solamente hace mucho énfasis en que las instituciones, no se puede perder la fe en las instituciones, es lo que se está esperando, que sean las instituciones efectivamente las que hablen y digan, porque no tampoco pueden desoír a mujeres que se arriesgan y que pues obviamente van con todo en el tema de denunciar lo que vivieron, si es que lo vivieron. Por eso repito, creo que tiene que haber un trabajo de investigación y pues obviamente de ahí para ti, pero ya, porque se siguen tardando las instituciones, como las dice este señor, pues obviamente esto puede ir enquechando. Vámonos a un corte, no se vaya, regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Najera. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Najera y los invito a que escuchen y lean mi comentario los días lunes aquí en Enfoque Informativo. Juntos sí podemos. Es hoy. Elegí estudiar en la mejor universidad particular del estado, porque forma profesionistas capaces de enfrentar grandes retos. En la Universidad Hipócrates encontré la calidad educativa que necesito para mi futuro, con licenciaturas y posgrados, presencial y en línea. Inicia tu proceso de inscripción por WhatsApp 7443-830924. ¡Vanguardia universitaria! La 62ª legislatura aprueba reformas a la ley electoral para garantizar la integración igualitaria de hombres y mujeres en el Congreso local y los ayuntamientos. Además, en la postulación de candidaturas, los partidos políticos no podrán otorgar al género femenino aquellas donde hayan obtenido un menor número de votos en la elección inmediata anterior. Con estas reformas, en Guerrero se garantizan los derechos políticos de las mujeres. Dichas adecuaciones legales serán vigentes en el próximo proceso electoral. Legislando por la paridad de género, tu Congreso. Limpieza garantizada. Tú puedes apoyar a un futuro sacerdote, realizando un donativo al Seminario del Buen Pastor. Sin importar el monto, pediremos por ti y tu familia en las misas del seminario. Aquí estoy Señor, te oiré. Llámanos al 7445-037970 para más información. Las manos generosas nunca están vacías. Seminario del Buen Pastor. Estás escuchando a Héctor Nájera. La entrevista de hoy. Qué bueno que sigue usted con nosotros aquí en Enfoque Informativo. Bueno, es una buena, sin duda alguna, esta charla, esta plática, la que usted va a escuchar con Jerely Astudillo Ibarrondo, actual regidora del PRD en esta comuna porteña que encabeza Adela Román. Y bueno, pues la hemos invitado para poder platicar, para poder entender todo lo que se está viviendo, no solo en la chamba de trabajo que desempeña como regidora, sino también cómo ve Acapulco, cómo se está viviendo el tema de la pandemia, pues obviamente dentro de su regiduría, cómo se está apoyando, si es que se está apoyando y sobre todo, pues qué viene, ¿no? Jerely, bienvenida, ¿cómo estás? Le agradezco, de verdad, estar aquí con usted, estar en este medio importante y estamos bien, gracias a Dios. Yo creo que es lo importante en estos momentos de zozobra que tengamos salud, ¿no? ¿Cómo está el trabajo en tu regiduría? ¿Qué has hecho? Digo, al final es un trabajo donde eres autoridad y donde la propia ciudadanía de alguna manera tendría que estar viendo resultados en esta situación. Sí, claro, yo creo que desde que empezó la pandemia a llegar aquí a nuestro país, cuando decíamos que en Acapulco no iba a llegar porque el agua de sal, las creencias, ¿no? Que era calor y que nos resistíamos a que llegara como a los países europeos, ¿no? Entonces, desde ahí Jerely se preparó. Dije, va, viene algo, viene algo y viene fuerte. Nosotros no estamos preparados. Nuestra salud nacional, estatal, municipal, no está preparada para un tema de esto. Recorrí, lo primero que fui, es recorrer la unidad quirúrgica de Hogar Moderno. Vi que necesitaban, este, había muchos aparatos, pero que todo no le daban funcionamiento. Eso me preocupé. Lo metimos con algunas regidoras, este, compañeras, para que se le abasteciera por si nos llegara, nos llegaba a esta situación. De ahí, empezamos a ver que continuamente ya había aumentos y aumentos de casos. Jerely no paró, no se quedó en casa. No guardé lo que es, este, la comúnmente cuarentena que se dice. Empecé a realizar apoyos. Yo me enfoco mucho a las personas con discapacidad. Obviamente, si de por sí no tienen trabajo, las personas con discapacidad, con esta pandemia, pues cerraron su, su límite de trabajo laboral. No podían salir a las calles, porque también eran muy vulnerables por su estado de salud y su condición física. Entonces, empecé a entregar apoyos económicos, apoyos de medicamentos y apoyos alimentarios. Hice como que en varias etapas. Después de ello, me fui con los prestadores de servicios turísticos, donde por el primer semáforo rojo se habían cerrado todas las playas. Se habían cerrado restaurantes y todos los accesos, ¿no? En la franja turística. Los apoyamos con, los apoyamos con, igual, apoyo alimentario, kits de sanitización. Dimos caretas, cal antibacterial, líquido sanitizante. Ayudamos a que algunos restaurantes que estaban en función se vieran, pues se limpiaran de igual manera. En otra fase, apoyamos a todo lo que es el transporte público, de manera personal, sanitizaba el transporte público. Ayudaba a que ellos se pusieran su cubrebocas, se pusieran su careta, para que no hubiera más contactos. Que invitarlos a que redujeran esos, el porcentaje, ¿no? En su totalidad, en sus unidades. Porque, pues, obviamente, también, pues, ponían en riesgo a todos los, a las demás poblaciones. Salía con mis compañeros de trabajo a repartir los kits de limpieza. Los cubrebocas, que eran muy importantes, muy importante utilizar el cubrebocas. Luego me perfilé a hacer un, un modo de, de estrategia educativa. Pues, sabemos que los niños no habían, soy maestra, de mi perfil es educativo. Entonces, diseñé una guía de estudios desde preescolar hasta secundaria. Donde las fuimos a dejar a las comunidades, donde no había acceso de internet. Donde no había acceso, también, este, pues, no tenía ni siquiera una tableta electrónica. La dimos a nuestras posibilidades de tabletas electrónicas, donde había internet, aquí abajo, de lo que es la ruta del sol, de los bienes comunales. Subimos a entregar las, las guías de estudio. Y yo creo que, pues, ahora regresamos otra vez a la primera etapa, donde se siguen dando los apoyos alimentarios. Se siguen viendo los, los insumos económicos, los apoyos de medicamento. Mucha persona me pide mucho apoyo para medicamento. Sí, me imagino. Sé que estamos pasando por problemas bastante fuertes. La incertidumbre de la gente cada vez es mayor, no saber qué hacer. Si uno, que puede tener la bota segura, ¿no?, de tener un, de tener tu dinero, como quincenalmente, pues, lo podemos obtener. Ahora, imagínense, las personas que viven el día a día y que ese día a día no les llega, ni les empieza, ni les termina. Y eso es a lo que tenemos que ver. Ver no nada más como políticos, no nada más como funcionarios, ver como ciudadanos. Entonces, yo siempre he invitado a que realmente hagamos esa política humanista, extender esa mano, amiga, porque lo necesitamos. Ahorita lo necesitamos. Hoy más que nunca, yo creo que independientemente de lo que tú te dediques, porque seas lo que seas, al final, hoy hay que tendernos la mano. Y creo que es parte de la esencia, pero al final, no olvidar que estamos inmersos en una pandemia, estamos a nada de cumplir ya un año de estar en esto. En marzo arrancó del año pasado, estamos a nada de cumplir un año ya de esto que literalmente nos cambió la vida. Pero dentro de todo esto, pues, el trabajo y el funcionamiento tiene que seguir. ¿Cómo ves Acapulco? Acapulco lo veo triste, desolado en temas de funcionamiento gubernamental. Hay unas dependencias que la verdad mi respeto es para algunos funcionarios de la administración pública del municipio, que siempre le reconozco, pero en otras dependencias que realmente no se han preocupado en nada. Yo creo que han dejado sola a la presidenta. Y a veces, este, esos son los temas que a veces el gobierno, pues, no puede avanzar. Porque uno solo, pues, no puede avanzar. Siempre deben de ser, o si hago mi grupo de trabajo, es porque ese grupo de trabajo tiene que avanzar conmigo y tiene que ser mi motor para ayudarlos. Sí, pero que no se elige a la alcaldesa en este caso, ¿no? Y obviamente, ni modo que ella no se dé cuenta quién sí trabaja y quién no. Aquí es el problema, cuando se traen compromisos, cuando no entienden el mismo grupo de trabajo, la responsabilidad que tienen y que no es de servir, sino de servir. Exactamente. Entonces, como les digo, hay muchas personas que veo que desde la mañana hasta la madrugada están trabajando. Y otras personas que están en áreas muy específicas, muy vulnerables, no veo que toquen las puertas o le muevan los papeles a la presidenta y decir, necesitamos un apoyo en esta parte. Ahorita ya son tiempos electorales, ahorita ya todos quieren salir. Me causa risa ver algunas publicaciones de los que formaban parte de la administración pública que ahora dicen, ahora sí viene el verdadero cambio. Entonces, ¿qué onda? O sea, cuando fuiste tu funcionario o funcionaria, entonces, primero no hay que ser malagradecido. Claro. A final de cuentas, te dieron una oportunidad de trabajo. Otra, entonces lo que hiciste no fue el cambio. Entonces, ¿qué esperamos para lo que venga? ¿No? Sí. A lo que aspiras. Porque todos los funcionarios que ahora salen de la administración, su lema es verdad. Ahora sí ya. Ahora sí es el verdadero cambio. O sea, lo que vivimos en dos años y pico de meses que llevan, no era obviamente el cambio. Entonces, no fue el cambio. Entonces, no le ayudaron a hacer el cambio. Yo siempre fui, aunque soy oposición de mi partido, mi PRD, pero fui una oposición responsable. Señalé lo que tengo que señalar. Vi y se lo dije. Y le dije a la presidenta que contara con ayuda. Sé de la administración pública. Fui directora de atención a grupos vulnerables. Fui subsecretaria de desarrollo humano y fui secretaria de desarrollo social. Entonces, modestamente, en lo que yo podía ayudar, lo iba a hacer. A veces piensan que por venir de una línea o estar en otro partido, pues el cierre es el círculo. Yo, en este momento, yo soy requidora y vengo a trabajar para Acapulco. No vengo a trabajar para nadie más. Y yo quise poner esa situación. Hasta este momento, la presidenta, ya no le llamo a sus funcionarios. De verdad, ya le llamo de manera particular. A lo mejor hasta por cosas muy simples. Que no tengo que molestarla, que por eso tiene a otras personas. Y ayuda. Yo creo que también ella siente que se ha sentido sola, lamentablemente, con esa situación. Que en el 2021, y ya todos quieren agarrar su equipo y su equipaje para irse. Y no podemos descuidar Acapulco. No podemos descuidarlo. Porque estamos en un momento crítico. Estamos en un momento que realmente no se deben de ver colores. No se deben de ver partidos. Se debe de ver Acapulco como un todo. En el momento en que los políticos, del nivel que tú quieras, desde el presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, síndicos o regidores, entiendan que al momento que son elegidos, tienen que olvidar de sus colores. Y tienen que trabajar para, en este caso, el presidente para un país, otros para un estado, otros para sus municipios. Pero tienen que hacerlo. Y todavía piensan, y lo siguen haciendo, que si llega a un partido, inmediatamente cambian la propiedad del color del partido. O hacen esto pintando las cosas como del color del partido. No. Hoy yo creo que más que nunca, lo que menos nos va a sacar adelante es que no haya unión. La unión tiene que persistir. Llámese quien se llame, venga de donde venga. Pero es unión de todos los sectores. El que tiene, el que medio tiene, el que no tiene. Pero además de eso, también tiene que existir gente sadot que sepan hacia dónde van. Y cuando lleguen, efectivamente, se desprendan de sí mismos. Porque es una oportunidad que se les da. Y además cobran, entonces, los que se pongan a chambear, a trabajar, ¿no? Imagínense, para mí es una oportunidad que me dan, que me brindaron. Yo no hago, este, distingo de ningún partido. Yo trabajo para Acapulco. Como siempre he dicho, Jerelí no es de colonia, de una sola colonia. Jerelí no es de un solo distrito. Jerelí es de Acapulco. Porque siempre, siempre, ¿no? Ya eres regidora. ¿Y para qué distrito te estás perfilando, Jerelí? Puedes estar en el 4 y en la tarde ya estoy en el 9. Y puedo estar en el 9, puedo estar en el 3. No, pero debes de perfilarte para un distrito. O sea, como la gente... Sí, claro. Ya tiene esa vieja y muy arraigada, arraigado pensamiento de decir, es que ya estás aquí, vas para allá. No, espérame, estoy aquí, déjame terminar aquí. Si el pueblo, la gente, mi gente quiere que vaya, tomaremos decisiones, ¿no? Pero, tengo que hacer un buen trabajo. Para yo aspirar a algo, yo no tendría cara, ni la moral, que yo quiera aspirar a un trabajo cuando yo no he dado resultados. Oye, Jerelí, y se me ocurre preguntarte esto. Al final del camino estamos ya inmersos en una elección que yo la veo complicadísima como nunca. 2021 es una elección completamente diferente donde vemos, la verdad, como nunca, también gente que se mete a querer ser presidente municipal, a querer ser gobernador, a querer ser síndico, regidor, diputado federal, diputada local. Se pelean hasta los distritos y todos dicen yo, 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 yo. ¿Cómo es tu partido a propósito del PRD? ¿Cómo lo sientes y qué viene para ti? Yo creo que mi partido se levantó, se levantó, lo palpé, yo no estuve en los diferentes eventos en todo el estado de Guerrero, lo estuve aquí en Acapulco, lo vi, la gente animada, la gente confiada, la gente regresó, porque también nosotros regresamos a hacer el PRD que éramos antes, el de ir abajo de un árbol, el de ir a visitar, esa posición que realmente le gustaba al pueblo y que a veces hemos aprendido los errores, se nos olvidó. Y a veces, pues olvidábamos de dónde veníamos y cómo veníamos. Entonces, el PRD ha caminado con la gente y eso le gustó, le ha gustado, se vive incertidumbre, obviamente, ahorita, como en todos los partidos. Pero veo a mi partido posicionado, veo a mi partido fuerte aquí en Acapulco, en Guerrero, un partido que va a ser parte de Aguas, importante para el que quiera estar con nosotros o para el que nosotros queramos estar con ellos. Entonces, pues yo creo que los eventos que se realizaron, pues hablan por sí solos, eventos llenos, eventos fuertes, eventos con confianza, para estar en la pandemia, ¿no? Porque mucha gente no quiere salir, mucha gente no, y nos querían apoyar y nos querían y querían estar ahí. Entonces, yo creo que es un partido fortalecido, me quedo en mi partido, obviamente. Me veo siguiendo mi trayectoria política, porque yo, es lo que me gusta. No sé en qué posición, yo creo que esas decisiones se toman también ahorita en estos días. Y además que también me lo califique la gente, si estoy apta o no estoy apta. No me voy a ir a un lugar a perder, Jereli no pierde, Jereli gana, porque sé hacer las cosas bien. Y yo creo que esa es mi entrega y yo no me voy a llenar espacios, yo no me voy a cumplir caprichos. Yo me voy, si voy, voy a dar la pelea y la pelea es para ganar, y para ganar para que la gente esté bien. Entonces, no me llevo mal con nadie. Todos los partidos, de verdad, hemos, tengo amigos en todos los partidos. Entonces, respeto, porque sé respetar, me han respetado, respeto a la ideología de cada uno, respeto quien sea su candidato y yo conmigo pueden hablar sin que yo tenga un pleito con una persona, simplemente por yo tener un líder diferente a ellos. Claro. Entonces, yo respeto y me gusta que me respeten. Entonces, este, yo creo que ese es el tenor que va a seguir Jereli. Ahorita sigo, vengo de mi requeriduría, sigo trabajando, haciendo los apoyos y entregándonos. Jereli Estudillo, te deseamos mucho éxito. Estoy seguro que no es la primera ni la última que va a estar aquí, primero Dios. Al contrario, lo que queremos es decir, básicamente lo que tú acabas de decir, aquí no se trata de colores y partidos, sino de personas. Al final, ningún partido, repito, te dice en sus estatutos, roba o tranza o no trabajes. Al contrario, todos los estatutos, todos los partidos grandes, medianos y chiquitos, pues te dicen, hace el bien y trabaja, ¿no? Entonces, más bien son las personas las que muchas veces doblan el camión por la izquierda en vez de seguir por la derecha. Algo más que quieras agregar. De verdad te agradezco, estoy para servirles. Agradezco esta oportunidad de verdad estar aquí con usted, señor Náquera. Mis requeridurías son de puertas abiertas, en lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda servir, con gusto lo haré. Muy bien, ahí está, Generalías Tudillo y Barrondo, regidora municipal del PRD, en esta charla, en esta plática de este viernes. Vámonos a un corte, no se vaya, hay mucho más para usted. Estás escuchando a Héctor Náquera. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Náquera. Y los invito a que escuchen y lean mi comentario los días lunes, aquí, en Enfoque Informativo. Juntos, sí podemos. Es hoy. Elegí estudiar en la preparatoria Hipócrates porque forman a sus estudiantes con liderazgo y valores para enfrentar grandes retos. Aquí encontré la calidad educativa que necesito para mi formación académica. Consulta la oferta educativa en www.uhipocrates.edu.mx. Inicia tu proceso de inscripción en línea. ¡Vanguardia universitaria! Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci, más que palabras, dilo con flores. En Limagro nos especializamos en mantener tu oficina, negocio y los jardines en excelente mantenimiento y limpieza. Ofrecemos servicios para empresas públicas y privadas. También servicio de fumigación y venta de material de limpieza. Limagro cuenta con un personal altamente capacitado, con tecnología y materiales de primera. Para más información, llámanos al 7441-817251. Limagro, limpieza garantizada. Estás escuchando a Héctor Nájera. Bueno, pues los días viernes que estamos en la antesala de un fin de semana, en la que estoy seguro vamos a aprovechar al máximo, pues, ¿qué le digo? Arrancamos con los espectáculos y ya en línea telefónica, mi compañero Hansel Zárate, que tiene mucho que platicarle. Tengo entendido que está por aquí Belinda, en fin, mucho que platicarle. Mi querido amigo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, fíjate que hay varias cosas interesantes que platicar. Y voy a empezar comentándoles de la presencia de Belinda. Belinda viene muy seguido al puerto, le gusta mucho estar aquí en Acapulco y fíjate que en esta pandemia es una de las cantantes o gente del medio del espectáculo que más ha estado por acá. Hay que recordar, ya sabíamos platicado, que llegó desde antes de Navidad y se fue hasta el 3 de enero de este año con Christian Nodal, aquí estuvieron. Y bueno, ayer sorprendió a todos los que la siguen y a todos en redes porque subió un video ella en bikini, un video en la noche, saben, allá en la parte alta del cerro, del cerro bonito del puerto, luciéndose en bikini cuerpazo y con de fondo, bueno, la bahía de Acapulco iluminada. Entonces rompeó las redes, todo el mundo empezó a comentar y fíjate que eso es lo que siempre digo, ¿no? Qué bueno que vienen los artistas, qué bueno que los artistas se dan el tiempo de estar en Acapulco, pero sobre todo que suben cosas a sus redes porque, bueno, la gente los busca, los sigue. Y de una u otra manera es una promoción muy importante, se ve bastante guapo. Linda ahí, si no la han visto, chequen en su Instagram y verán de qué hablo, se ve bastante guapo. Bueno, Belinda es una de las cantantes más bonitas que hay ahorita en México. Hay que recordar que es española y su atractivo visual es el que también le ha dado... A ver, mi querido Hansel, creo que se nos perdió en la línea telefónica, a ver si lo podemos recuperar, no sé si lo tengamos, pero estaba platicando de Belinda, que efectivamente me mandó, de hecho, mi amigo Hansel Zárate las imágenes de Belinda, y pues sí, creo que sí promociona muy bien Acapulco, es una realidad, no sé si lo estemos tratando de recuperar, pero la verdad es que me iba a platicar también, creo que Victoria Rujo también está aquí en Acapulco, me dijo voy a buscar a Victoria Rujo, en fin, mucha gente de la farándula se encuentra aquí en el puerto de Acapulco, en estas vacaciones que pues obviamente está tomándose la gente por encontrarse pues varios lugares de la República en el semáforo color rojo, como es el caso de Acapulco, en donde pues sí, efectivamente estamos viendo, no sé si se pueda o no se pueda, bueno, vamos a ir, si me lo permites, al comentario, al comentario de hoy viernes, sí, inusual, pero creo que muy ad hoc. La voz es de Jorge Najera. El comentario de hoy. Héctor Auditorio, buenas tardes. Durante esta semana, en las mañaneras de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las cuales, ojo, son a nivel nacional y hasta mundial, un tema que ha sido de todos los días es Félix Salgado Macedonio. Contundente, contundente el apoyo del presidente hacia Félix para que sea y siga siendo el candidato a gobernador por Morena para el Estado de Guerrero. Dejando en claro que mientras las autoridades responsables no digan si es o no culpable, esto no es ni deja de ser simple golpeteo político. Preguntas. ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? ¿Dónde está la Fiscalía General del Estado? ¿Existe alguna línea que seguir? ¿Nuestros entes fiscales son en verdad autónomos? Mucho silencio. Recordemos que, como dicen por ahí, el que calla otorga. Los ciudadanos de Guerrero, quienes saldremos a votar, ocupamos y necesitamos saber la verdad de las cosas. Mientras esto siga así, seguirá ganando lo que dice Obrador, el golpeteo político. Aunque, ojo, hay de golpeteo a golpeteo, señor presidente. El pueblo no es tonto, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Así lo dijo Obrador. Y le respondo de manera certera, es correcto, el pueblo no es tonto. Tonto aquel que piensa que el pueblo es tonto. Más, si se habla de los guerrerenses. Ya chole, ¿no? El cambio es hoy. Bueno, pues ahí tiene usted, por eso le digo muy ad hoc, el comentario de Jorge Enájera, y no lo podíamos dejar pasar hoy viernes. Bueno, creo que ya recuperamos a mi querido Hansel. Tenemos unos dos minutitos. Mi querido Hansel, adelante. Sí, se nos cortó, pero bueno, comentarles que el abierto mexicano de tenis se dio a conocer la lista de jugadores. Destacan tres, hay tres top ten, que pensamos que a lo mejor no venían. Pero entre ellos destaca Estefano Tsipipas, que es un griego que está realmente llamando mucho la atención a nivel mundial. Actualmente es el número seis del mundo. Obviamente es el mayor rankeado aquí en Acapulco. Entonces hay que seguirle la pista. Va a ser una cobertura de medios virtual. No va a haber medios presentes. Va a ser muy diferente todo. Pero aquí lo que hay que destacar son los jugadores. Está Alexander Esverev, que ya ha venido varias veces. Él viene sembrado con el número siete. Y también va a estar Diego Swatman, que también está sembrado número nueve. Entonces son las cartas fuertes. Además, bueno, nombres ya conocidos por nosotros, que han venido varias veces. Entonces va a estar bastante interesante. Y los cambios es que no hay fiestas. No hay kid day, que es lo que se esperaba. Y el estadio se va a cerrar una hora después de acabar el último partido. Se cierra. No va a haber área comercial. No va a haber absolutamente nada de sociales. Entonces va a ser únicamente el tenis. Y únicamente el 30% de la capacidad del estadio para público. Así que, pues obviamente los boletos se los andan peleando. Porque está muy, muy complicado conseguirlos. Aquí la noticia buena es que el abierto mexicano de tenis se hace y se hace normal. Ya para terminar nada más rápido. Hace ratito nos encontramos a Victoria Rufo con su hijo José Eduardo aquí en Acapulco. Ellos tienen departamentos. Tenían razones que no los veíamos. Y siempre es bueno, te digo, ver a famosos que estén disfrutando de la playa. Ella tiene un departamento muy bonito ahí en Diamante. En lo que ella está en la área de Alberca. No en la alberca, ahí en el área. Su hijo, su hijo sí se bajó a la playa un rato, José Eduardo Derbez. Y estuvo con la actriz Gretel Valdés, que también que son vecinas del mismo condominio. Y están disfrutando de Acapulco. Con este clima frío para nosotros. Es nuestro invierno. Realmente estamos disfrutando el clima. Y esperemos que ya regrese el calorcito. Héctor. Pues sí, esperemos que ya, porque efectivamente mucha gente, digo, a mí me encanta el frío, pero hay mucha gente que, híjole, ahora se cubre hasta con calcetines, calcetas y ya me lo duermen hasta con un cobertor. Pero bueno, señoras, señores, vámonos. Gracias, mi querido Hansel. Abrazo fuerte. Vámonos directamente a lo que usted, usted, usted y yo estamos esperando. Desenfoques de la semana. En estos momentos iniciamos. Los desenfoques de la semana. Los desenfoques de la semana. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les habla su amigo Paco Plasencio en este viernes de los desenfoques de la semana. Y comenzamos estos desenfoques con la alcaldesa Adela Román, quien anda queriendo reelegirse, pero soñar nada cuesta. Pero eso sí, ella jura y perjura que sí sabe lo que es la cuarta transformación. Y según ella, es pensar en los que menos tienen. Hay gente que dice, vamos por la cuarta transformación. Como otras personas que estoy viendo y que no digo su nombre, pero que la estoy mirando. Vamos por la cuarta transformación. Vamos por la cuarta transformación. Es pensar en los que menos tienen. Que estamos aquí porque el pueblo ya está cansado. Y que el agua es una de las primeras necesidades que tiene que haber en nuestras colonias, en nuestras calles y en nuestros poblados. Y que no hay agua. Es críptica la situación en el litoral central por la escasez de agua. Te lavaste la cara y el mono no. 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 Y ya las familias llegaron a su límite precisamente porque no podemos vivir sin el vital líquido. Llaman y llaman al Instituto Nacional de Oídos Sordos para que les manden agua. Por favor, le pedimos a la señora alcaldesa que se preocupe por nosotros. Como todo Acapulco lo vio, en pleno semáforo rojo hubo carnaval en Acapulco. Sí, y la reina de este carnaval fue la presidenta municipal, Adela Román, quien iba en una caravana de varias patrullas escoltándola y ella saludando a su pueblo, dando a conocer el programa Acapulco Seguro. ¿Qué? Y la pregunta del millón. ¿Por qué hasta ahorita se preocupa por la seguridad de usted, usted, usted y también la mía? Ya que le faltan pocos días para irse. ¿O acaso lo estará haciendo como pre-campaña? Pero lamentablemente la inseguridad y ejecuciones en plena luz del día sobre la costera Miguel Alemán. Quiero brindar seguridad a los acapulqueños y acapulqueñas. Se chucha como no y tus calzos, otro. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. Queremos darle seguridad a la gente, inhibir la delincuencia, inhibir el delito. ¿Esto es como vener, vos? Ya es muy tarde para hacernos madurar, no quiero nada de ti. ¿Qué dice el público? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Que se vaya y que se vaya, que no vuelva nunca más! Y para cerrar con broche de oro, con nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido muy cuestionado por las declaraciones que ha dado en sus mañaneras sobre el candidato de Morena a la gobernadora por Guerrero. Sí, nos referimos al toro sin tuercas, perdón, sin cerca, Félix Salgado Macedonio, quien tiene varias acusaciones en su contra, pero para López Obrador, dice que ya chole con este tema. ¿Cómo la ve? Doña Chole, Doña Chole, ¿dónde está la Dolores? Doña Chole, Doña Chole, ¿dónde está la Dolores? Son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo. ¡Todo! Nadie me puede decir que soy borracho, ni bebo, ni fumo, y nadie me lo puede comprobar además. ¡Uf! Este se me mueve tocho. Aunque hay denuncias presentadas, está la víctima y muchos de Morena están en contra de esta... Sí, pero yo no tengo por qué opinar en este caso. ¡Ay, me vale! ¡Madre! ¡No seas de... Primero, hay que tenerle confianza al pueblo, ¿no? La gente es la que decide. ¡Voo! ¡Que arisa el público! ¡Fuera! 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 Sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca... Porque si no, estamos, este, juzgando sin elementos. No hay derecho de que le echen a uno la culpa porque hay momentos verdaderamente momentáneos y nadie es contrario hasta que no se demuestre su inocencia. No vamos a caer en la guerra sucia. Me declaro inocente, un inocente. Tenerle confianza a la gente, el pueblo no es tonto. ¡A Evo! Es el que piensa que el pueblo es tonto. ¿Yo? El primer tonto de tu vida quiero ser. El pueblo de Guerrero, como el pueblo de México, no es menor de edad. Sabe muy bien una cosa y sabe la otra. Sabe lo que conviene y sabe lo que no conviene. Entonces, ya. Como dicen algunos, ¿no? Ya chole. ¿Ya chole? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. A ver. ¿Cómo que ya chole? ¿Quién es chole? ¿En dónde vive chole? ¿Alguien conoce a chole? Y si no la conocen, entonces, ¿por qué esas confiancitas de decirle chole? ¿Por qué no le dicen soledad? ¿Por qué? A ver, que alguien me explique. A ver, ¿qué culpa tiene el pobre de chole? A ver, ¿por qué? Ahí hay chole. ¿Por qué? Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este viernes de los desenfoques de la semana. Les habló su amigo Paco Plasencio y nos escuchamos el próximo viernes. Bueno, pues, ¿qué le digo? Efectivamente, ahí están los temas centrales en estos desenfoques de la semana que esperamos de todo corazón le hayan gustado, le hayan sacado. Al final lo que buscamos es eso, una sonrisa. Pero una sonrisa que se le grave, que se le quede y que obviamente la disfrute. Estamos en la antesala de fin de semana. De verdad, ¿qué le digo? Simple y sencillamente, efectivamente, el pueblo de Guerrero no es menor de edad y el pueblo de Guerrero sabe. Entonces, dejemos con mucho respeto, primero que nada, sin dejar de exigir que efectivamente no venga la violencia. Porque la violencia jamás de los jamases conviene y mucho menos en un estado como el nuestro, que quede clarísimo, mucho menos en Guerrero. Aquí no nos podemos dar esos lujos. Aquí es todo en santa paz, pero sí exigiendo, exigiendo, exigiendo sobre todas las autoridades que tienen la obligación de decir culpable o inocente. Por lo pronto, como es costumbre nuestra, lo esperamos como siempre, el próximo lunes a las 2 de la tarde, disfrute de su fin de semana. De verdad, no olvide que estamos en medio de una pandemia, no olvide el cubrebocas, no olvide la sana distancia, no olvide el lobado constante de manos. Desde luego, si tiene agua en su casa y si no, pues cómprese garrafones. Yo creo que es lo que quiere, o unas pipas para obviamente subsistir. Pero por lo pronto, ¿qué le digo? Feliz, feliz fin de semana y como es costumbre nuestra, que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Vámonos. Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.